Con los estudiantes de la Universidad Nacional Sede en Manizales, se inició la primera jornada de este año del programa Ruta del Conocimiento de Consol. Los aprendices de carreras afines recorrieron algunos frentes de obra y se capacitaron con los profesionales de la empresa. La experiencia de la gente que nos ha dado las conferencias, las charlas, pues es gente como muy capacitada, la que hace parte de esta empresa y la maquinaria, o sea, todo lo que manejan, todo el sistema, me ha parecido muy importante y muy representativo. Durante la actividad los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clases. El conocer de manera directa cómo se ejecuta una obra, les abre a ellos una visión diferente de lo que pueden observar desde las aulas y la academia. Los docentes reconocen que esta actividad es fundamental para el futuro de estos profesionales. La experiencia de visitar obras y proyectos importantes como este les ofrece contexto, les da una idea de la escala, de la importancia del trabajo multidisciplinario. Los saca un poco de las aulas de la academia, de los conceptos abstractos y les ilustra que el deber del ingeniero es la materialización y el servicio. 20 estudiantes y dos profesores hicieron parte de esta nueva jornada del programa Ruta del Conocimiento de Consol desarrollado en el municipio de Puerto Boyacá. 20 estudiantes y dos profesores hicieron parte de esta nueva jornada del estudio. Gracias.